¿Qué tal? Estamos ya más que listos en el estudio para hablarles de espectáculos. Yo soy Eliseo Ledesma. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Y no todo es fútbol y hoy les hablaré sobre la premier de la película Odio el Amor. Aunque todos se consideran fieles seguidores del amor, esto no le impidió a Benny Barra, Jimena Sariñana, Patti Cantú y Moisés Arismendi apoyar la propuesta del filme Odio el Amor. Recientemente se realizó la alfombra roja de esta cinta que narra una historia de amor entre un joven mexicano que pierde la audición y una chica estadounidense. Patti Cantú acudió al evento para apoyar a su amigo Rodrigo Vidal, vocalista de Motel, quien se encargó de la música de la cinta. Por lo tanto, Benny Barra compartió que ya muy pronto van a lanzar su nuevo disco, Sasha, Benny y obviamente él. Cristian Vázquez, Rodrigo Azuela y Diego Cataño, protagonistas de la cinta, se mostraron sonrientes en todo momento por el estreno de la cinta. Manolo Caro dijo que por el momento se encuentra dándose un descanso tanto en la dirección de cine como la de teatro. Por su parte, Jimena Sariñana prefirió solamente posar para las cámaras y entró corriendo a ver el filme. Bueno amigos, y esto es todo lo que sucede en los espectáculos. Recientemente se estrenó la película Odio el Amor, donde asistieron varias celebridades a la red carpet de este filme. Bueno, si quieres saber más información, visite nuestra página de internet amquerétaro.com. Yo soy Eliseo Ledesma y nos vemos en el siguiente corte informativo. ¿De dónde? Pues de los espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!